Si no quieres un automóvil, pero tampoco una camioneta, te recomiendo esta Renault Stigwin Modelo 2023. La configuración que nos presenta Renault en esta ocasión es un motor 1.6 con 16 válvulas. Su potencia máxima es 111 caballos de potencia a 5.600 revoluciones y un torque máximo de 156 Nm de torque. Su compresión máxima es de 10.7 a 1. Este vehículo promete ser de Euro 5, que genera menos emisiones de gases contaminantes. Adicionalmente, al estar equipado con cadena de distribución, no se tendrá que preocupar por el cambio de la correa de distribución. Dentro de sus dimensiones, se destaca un ancho de 1.7 metros, un alto de 1.6 metros y un largo de 4.8 metros. La distancia entre ejes es de 2.5 metros. Cuando hablamos de capacidades y peso, este vehículo pesa alrededor de 1.100 kilos. Tiene una capacidad de tanque combustible de 50 litros y en términos de carga en kilogramos, alcanza los 447 kilogramos. Si revisamos sus frenos, este vehículo cuenta con discos ventilados de 258 mm de diámetro y 22 mm de espesor en la parte delantera. Y en la parte trasera contamos con campanas de 8 pulgadas de diámetro. Cuando revisamos el diseño exterior de este vehículo, podemos encontrar luces de circulación diurna, DRL o LED, exploradoras, faros doble óptica, manejas de puerta exterior del tono de la carrocería, ensanchadores laterales, barras de techo, skid delantero y trasero. Para esta versión que me parece muy linda, cuenta con un RIN 16 diamantado. Cuando hablamos de seguridad, este vehículo cuenta con 4 R-Buds de serie y una estructura reforzada, frenos ABS y fijación ISOFIS en la parte de atrás. Si hablamos de acabados, este vehículo cuenta con timón en cuero, cuenta con cojinería mixta, quiere decir que es tela y cuero con unos tonos bitono. Es decir, que trae como un color anaranjado y su color principal es el negro. Su aire acondicionado es automático, quiere decir que yo puedo seleccionar la temperatura que quiero en un habitáculo y él automáticamente lo regula en intensidad. Cuando de entretenimiento se trata, este vehículo porta una pantalla táctil de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay. Inclusive, puedes visualizar desde la pantalla, Weights, Mapas, Google Maps, entre otras funciones. Otra de las cosas que podemos encontrar en este vehículo es que cuenta con su tacómetro, análogo y digital, reloj digital, computadora a bordo. Dentro de los equipamientos principales, este vehículo cuenta con asistente de arranque en pendiente, sensor de luz, sensor de lluvia. Para los cambios más importantes que tuvo la Renault, en su presentación trasera vemos unos cambios interesantes en sus stop. Esta referencia cuenta con sensores de reversa y cámara de reversa. Y para la apertura de baúl no se hace tradicionalmente con un botón interno que aparece en este lado, sino que el botón de apertura de baúl se encuentra en la mitad de su logo emblema. Lo abrimos y contamos con una capacidad de carga en litros de 320. Para ustedes que se preguntan qué tan alto es este vehículo, quiero mostrarles a ustedes que prácticamente tiene dos cuartas de altura. Lo que podría significar alrededor de unos 25 centímetros aproximadamente. Estas protecciones plásticas ayudan mucho para terrenos difíciles. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, darle like al video, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y recuerden que este vehículo Stickweight 2023 con solo 14 mil kilómetros está disponible en Elite Autos. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.